La señora Talía Vázquez, a la torre, miente. Y los permisos falsos del Casino Royal fueron fabricados por tres personas. ¿Estas cosas del polígrafo y esas cosas sirven en un juicio? Pues yo creo que sí, hay que ofrecerlas, ¿no? Hay que ofrecerlas, pero... ¿Tú podrías someterte? Pero claro, pero es que además, claro. ¿Cómo se llama? Sí, la prueba del polígrafo. ¿Es un detector de mentiras? Es un detector de mentiras. No es infalible, pero es una prueba que se puede ofrecer en los juicios y demás. Pero por supuesto. ¿En el caso del dinero? En el caso del dinero, por supuesto que me sostengo en lo que estoy diciendo. Y lo que yo digo sobre el senador Gil Suárez es muy puntual. Él se hace muchas bolas respecto de las acusaciones que dice que yo le hago. Yo nomás le hago una. Él recibió 800 mil dólares de manos de mi exesposo, en la que era mi casa, el departamento en el que cohabitaba yo con Juan Iván cuando estábamos casados, en febrero del 2011. A mí me constan de primera mano porque yo oía las llamadas de Juan Iván con él, sabía de las reuniones que hacían en el Four Seasons, cómo lo conoció desde que era subsecretario. Aunque lo que yo digo de los 800 mil dólares fue cuando yo era secretario particular del presidente. Yo sabía que al enfrentarme a Juan Iván iban a salir todos ellos a defenderlo. Y si no me creen, escuchen al senador cómo defiende a capa y espada y se mete en el tema de violación y tiene las constancias, está en constante comunicación y está muy actualizado de las pruebas que obran en el juicio. Porque él no tiene acceso, solo que se los haya dado la defensa de Juan Iván, porque una de las que cita, que es el libro de registro, se acaba de desahogar. Porque lo que a mí me consta, que yo vi, no se puede creer. Y lo que a él no le consta, sino que ahorita te cito su fuente, eso sí es verdad absoluta. Y en un arranque de prepotencia del senador, dice que cómo puede valer la palabra de una mujer como yo, de este tipo de señora, frente a un senador de la república. Así lo dijo varias veces, lo voy a reconvenir en la demanda que él hace, porque él tendrá que probar que yo mandé matar a mi esposo. Va a tener que probar que soy propietaria de casinos, porque lo afirma una y otra vez, que yo soy propietaria de casinos. Fíjate lo que está diciendo, ni siquiera cuida el lenguaje y dice, a lo mejor está bajo sospecha, se dice por ahí, no. Él dice que yo soy propietaria de casinos. Sube a su Twitter que mi hermana y yo somos propietarias de casinos. Y dice que el que dice algo tiene que probarlo, entonces yo creo que él va a probar que yo soy propietaria de casinos. Que diga lo que quiera de los casinos y nos peleamos. Pero que deje de ventilar el juicio de violación. Violación tumultuaria. Yo soy abogada, por ahí dicen que lo cuente. Pero mido 1.53 y me dan mucho miedo tres tipos armados. Y claro que me someten en una violación. Yo no quiero tener casinos, ni quiero que Juan Iván los tenga, o por lo menos de manera ilegal, pero no por otra cosa, para que me deje de molestar. Y el senador me acusa de cosas muy graves.